Lema parece continuar en Pumas de cara a la apertura 2024. Antonio Mohamed llegó para cambiarle la cara al equipo del Petrical. En la apertura 2023 ha sido uno de los mejores torneos del equipo en los últimos años, llegando a las semifinales ante Tigres. A pesar de ello, el turco optó por dar un paso al costado. Un aliciente es que su segundo entrenador se quedó al frente del equipo. Lema tuvo un buen comienzo debido a su victoria en el Olímpico Universitario, aunque con el pasar de los partidos se observaba que al técnico le costaba jugar de visitante, solo tuvo una victoria en el torneo regular en dicha condición, en contra del Mazatlán. A pesar de ello, terminó por clasificar al play-in, en donde triunfó ante Pachuca. La participación del equipo del Petrical finalizó ante Cruz Azul, cayendo por un global de 4-2. Uno de los más criticados en dicha eliminación ha sido Gustavo, debido a su planteamiento en el recinto del Olímpico Universitario. Aunque terminó por empatar en Ciudad de los Deportes, aunque terminó por quejarse del arbitraje. Primero me sentí representado por este grupo de jugadores. Vinieron a una plaza muy complicada, contra un equipo muy difícil y que juega muy bien. Aprovecharon la ventaja deportiva y sacaron la venta en nuestra cancha. Hicieron un partido bárbaro. Me quedé muy dolido con el arbitraje. Para mí, hay un penal muy claro de Memo en el primer tiempo y otro muy claro en el segundo. Mencionó tras ser eliminado. Gustavo Lema tuvo un balance de 7 victorias, 8 empates y 5 derrotas. Situación que ha generado descontento en la afición del equipo del Petrical. A pesar de ello, todo parece indicar que el técnico argentino parece continuar en el equipo de cara al próximo torneo. La directiva dará el voto de confianza para la apertura 2024, dando continuidad al proyecto deportivo del argentino. De igual modo, el equipo romperá fila y se irá de vacaciones. Con información de Brian Sales de Análisis Puma.